bueno ahora vamos a poner el riz puede instalar la lámina vamos a poner el riz fin antes de poner el riz lo vamos a marcar porque este riz también va aclampado este riz se pone para marcarse primero centro se marca cada lomito como podemos ver estamos marcándolo cada lomo para poner la seta este riz de 14 pulgadas 7 por cada lado les recomendamos usar riz de 14 si van a usar riz para que quede bien porque si no después no agarran los tornillos en la madera antes de poner la seta vamos a poner ese tape se le quita ese papelito de encima así se pega bien así se llama view rotate está pegajoso por los dos lados y ahí vamos a poner la seta así o el riz fin este es riz fin ustedes pueden ver aquí está el riz fin como tiene la ventilación aquí está el riz fin es este aquí podemos ver la marca donde va a llegar el riz aquí vamos poniendo todo así y luego esta seta la vamos a atornillar aquí en derecho del pegajoso este unos tres tornillos uno dos tres ahí podemos ver toda la seta instalada ahora le vamos a sellar las empataduras con ese pedazo de tape en cada empatadura por si llueve con viento no se vaya a meter el agua no se vaya a liquear hoy le vamos a cubrir todos los hoyitos para que quede bien sellado y no vaya a haber problemas después para poner el riz después de haber puesto la seta atornillada aquí así el riz tiene que entrar a tiene que entrar aquí tiene que entrar aquí si lo volteamos por el otro lado trae como una trae esta pestañita aquí esta y el otro lado arriba acá también aquí donde se desliza el riz aquí así queda clampado aquí aquí se lo pueden ver como queda clampado ya por el otro lado nomás se le mete ya que esta clampado nomás se le meten se le meten los rivets después nomás se le meten los rivets aquí por los remaches como cada lámina se le meten uno ahí esta como va la primera pieza ahí podemos ver se le hace un doblez en la orilla de como de una pulgada para que quede bien sellada la orilla ahí podemos ver como va la primera ahí podemos ver como está la lámina clampada antes de poner la otra es bueno poner una línea de coquín para que quede más seguro para que no se vaya a meter el agua ahí podemos ver como se clampa la lámina o como va montada la otra así es que mi gente no se olvide darle like al vídeo y suscribirse a nuestro canal de los roferos KC OKC bendiciones y hasta la próxima Un saludo por lo que no me gusta vamos a ver y y tu el el el